Vamos, Valentina. Vamos, Valentina. Nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. Pero realmente hoy quiero celebrar el que estés acá, el que estés disfrutando del escenario, el que seas la voz de muchas personas que están pasando por lo mismo, que pasaron por lo mismo. Es un premio para nosotros escucharte. Me imagino el orgullo, me imagino el mirar atrás y ver que fue parte de tu historia. Y me encantaría que alguna de esas personas de tu burbuja subiera al escenario y te abrazara en este momento porque... Ahí está el papá. Si no lo hace él, lo hago yo. Y no puedo. Fue toda la burbuja. Fue toda la burbuja. Qué orgullo, me imagino. Me encantaría escuchar al papá también. Sí, realmente es una gran, pero una gran emoción verla a ella hoy acá. De la vida ella nos ha demostrado que se puede. Luchó desde muy chiquita para poder salir de todo esto. Y gracias a Dios hoy podemos brindarle a todos ustedes este momento. Y agradecerles muchísimo por todo el momento. Yo los felicito. Les quiero felicitar mucho porque la familia es un soporte impresionante para un paciente oncológico o cualquier otro tipo de paciente. Así que felicitaciones. Este es un logro completo de la familia. Muchísimas gracias. Así que felicitaciones. Querida Valentina, antes que nada agradecerte a ti y decirte que tenés una voz excelente. Unos excelentes riffs, runs, una agilidad vocal muy linda. Tenés una dulzura también muy linda en la voz. Lo que me gustaría, de acá a un futuro, que realmente me gustaría es que saques la voz para afuera. O sea, que empieces a confiar un poco en vos y no meterte tanto quizás en la timidez porque yo necesito como escuchar que esa voz explote porque sé que tenés los recursos necesarios para hacerlo. Sé que esta canción en algunos momentos se iba a unos lugares más arriba y lo podés lograr. Gracias. Muchas gracias. ¿Verdamos? Qué privilegio poder decir entonces, el primer para mí es un sí. Vale. Muchas gracias. Vamos, el primer sí de Valentina. Se lo digo, Agustín. Valentina, para mí también es un sí. Muchas gracias. Para mí también es un sí. Muchas gracias. Para los chicos y los adolescentes que se atienden en la Pelufo Higgins es un sí y para vos también. Muchas gracias. Bienvenida a los nuevos en la próxima.